Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin, después de la corrección que hablábamos en el video anterior a la zona de los 43 mil 700 dólares, pues ha recuperado. Inclusive hace unas horas tocó lo que fueron los 49 mil dólares en precio por Bitcoin. De momento retrocede en algo y consolida que es bastante importante. Tenemos que tener en cuenta que llevamos prácticamente 5 días arriba de los 40 mil dólares y que en los últimos 21 días el precio de Bitcoin ha crecido un 70 por ciento. Esto es enorme y a veces demandamos mucho para Bitcoin que queremos que ya supere los 50 mil dólares y es bueno construir precio, consolidar para crear el siguiente soporte fuerte que nos da ese impulso alcista. Hay muchas cosas buenas en el ecosistema como que vemos que en retail los minoristas están ingresando nuevamente a encabezar esas compras de Bitcoin que es muy bueno para esa consolidación del precio de Bitcoin. Ahora, en el video anterior también hablábamos de noticias que creaba la pandilla de la banca y sus amigos donde causaron en parte ese retroceso a la zona de los 44 mil dólares en precio por Bitcoin. Y el día de hoy JP Morgan, no propiamente él, pero sí su director de operaciones, sale a decir que si sus clientes demandan la compra de Bitcoin, pues ellos se la van a ofrecer. Creo que alguien estuvo comprando de la banca por allí en la zona de los 44 mil dólares. Hablábamos que es el modus operandi la forma en que opera la banca y nos tienen acostumbrados en los sectores tradicionales. Pero bueno, son cosas que las hemos evidenciado y simplemente tú las tienes que tener en cuenta. Hace parte del mercado. Ahora, hay otras cosas bastante positivas para el ecosistema. Vemos lo que sucede con el alcalde de Miami que ya sacó un decreto que ha sido de cierta forma modificado en donde dice que pues se estudia y se está tramitando la forma para pagarle a los empleados del gobierno con Bitcoin. Para que ellos paguen o sus ciudadanos paguen los impuestos con Bitcoin y otra serie de cosas que lo que crean es un ambiente idóneo para las empresas cripto. Seguramente muchas vayan a reposar como su sede central en Miami, que es lo que busca este personaje al dar este tipo de cosas. Ahora vemos también el tema del ETF de Canadá. Esto es súper importante porque crea una atracción importante de nuevo dinero que puede impulsar. Son derivados de Bitcoin realmente, pero son cosas que impulsan el precio de Bitcoin al alza. Y aquí estas dos noticias simplemente hay que quedarnos con la conclusión. Y es que mientras que unos gobiernos son apáticos a Bitcoin y ponen talanqueras para todo, otros ven la oportunidad y ven el desarrollo y seguramente son los que están aprovechando todo este cambio disruptivo. Pero no nos quedemos solo con eso. Vemos actores como Mastercard, como Amazon, que están estudiando la forma del tema de los pagos con Bitcoin. Esto es una bola de nieve que se está creciendo y vemos como cada más empresas en el sector se están uniendo. Y aquí hay que ser claro, recientemente veíamos que Tesla colocaba una gran cantidad de dinero en Bitcoin comprando alrededor de unos 40 mil Bitcoin, un poco más. Ahora, ojo que esa es la primera empresa del índice estándar por 500 que hace estas compras de Bitcoin. Quedan aún 499 empresas por hacerlo. Que lo haga el 10%. ¿Sabes dónde va a estar el precio cuando el 10% de esas empresas coloquen X cantidad de dinero en Bitcoin? Lo cual es totalmente alcista. En este punto realmente estamos cambiando o ha sido esa hecatombe en que van a empezar aún más a fijarse las empresas en lo que es Bitcoin y el ecosistema en general. Por eso, ten muy en cuenta cómo estás analizando el mercado y en el punto en el que nos encontramos. Vamos a hablar un poco de esta información y de la data importante para ver dónde se encuentran los soportes de Bitcoin y qué podemos esperar del precio de Bitcoin en el corto plazo. Bien, recuerde que habíamos hablado que el primer soporte que el precio seguramente respetaría eran los 44 mil 200 dólares para el precio de Bitcoin. Bien, efectivamente allí rebotó y bueno, se ha recuperado desde entonces. ¿Cómo están las cosas actualmente? Fíjense que aquí está ese retroceso importante que tuvimos y después de ello pues hemos ido, como les dije, a la zona de los 49 mil dólares. Actualmente 47 mil, 48 mil dólares. Pero que es lo interesante, que en este punto ya han habido dos compras, dos movimientos de Bitcoin grandes. Recuerden que cada una de estas circunferencias verdes me representan movimiento o compra de Bitcoin por más de 10 mil Bitcoin y que no han sido gastados. Aquí fueron 19 mil Bitcoin y aquí fueron 23 mil Bitcoin. Movimiento que se realizaba en los 48 mil 500 dólares. Estos movimientos o compras que ustedes están viendo acá son el soporte que se está creando en este momento. Si ustedes se fijan y nos vamos al gráfico, estas son velas de una hora y vemos cómo después de que sí descendimos aquí a la zona de los 43 mil 700 dólares, pues el precio estuvo algo lateral, se recuperó y ha venido a testear esa zona de los 46 mil 500, 46 mil 800 dólares ya en repetidas ocasiones. Allí está efectuando un buen rebote el precio de Bitcoin, lo cual es muy importante. Ahora, si nosotros nos vamos a las compras o movimientos de ballenas entre 1000 y 10 mil Bitcoin, pues vemos cómo de forma reciente han habido movimientos importantes. No uno, sino aquí vemos más de 10 movimientos. Cada una de esas circunferencias es un movimiento o compra de más de 1000 Bitcoin. Bueno, y fíjese que en general en esta zona, aquí arriba de los 44 mil dólares, pues las compras han sido bastante, los movimientos han sido enormes. Mire, han sido más que inclusive en la mejor zona de compra que nos indicaba el indicador Isopiar, aquí abajo de los 30 mil dólares a 28 mil dólares que alcanzamos a estar. En todo este sector no se dieron estas compras que sí se han dado desde que superamos la zona de los 40 mil dólares. Aquí han habido compras relevantes. Ahora, es importante que entiendas este gráfico que te voy a explicar porque si lo comprendes vas a determinar cómo seguramente no estamos construyendo un siguiente ciclo alcista como los que han venido ocurriendo cada cuatro años, sino que estamos construyendo un macro ciclo alcista que puede cambiar nuestra perspectiva para los próximos meses. Este gráfico es la representación del flujo de unidades de Bitcoin hacia los intercambios o desde los intercambios a carteras de titulares de Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí en verde me está mostrando cuando son malos Bitcoin que se están enviando a los intercambios. Eso es para vender y en rosa me está representando cuando son malos Bitcoin que se extraen de los intercambios de los exchange como Binance, Ockes, Huboy, Kraken, hacia carteras de titulares de Bitcoin. Cuando son malos Bitcoin que se retiran es cuando se permite construir el siguiente ciclo alcista. Esto que ocurría aquí en los primeros meses de lo que era 2017 y finales de 2016, cuando eran malos compradores que estaban retirando los Bitcoin de los intercambios que los que lo enviaban para vender. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de marzo de abril aproximadamente de 2020, pues fíjese cómo esto se ha hecho dramáticamente importante representando escasez en los intercambios. Aquí se está preparando un macro ciclo que la escasez va a permitir que el precio vaya mucho más alto de pronto de lo que nosotros estamos estimando. Y para terminar de contextualizarlos, este gráfico me muestra aquí con la línea naranja los Bitcoin que tienen algunas personas en los intercambios para vender. Fíjese cómo llegábamos a más de los 3 millones de Bitcoin disponibles en los exchange en febrero de 2020. Pero después de ello, fíjese que el patrón ha sido de retiro. Compre Bitcoin y retire sus carteras. Recientemente, a pesar de la subida de Bitcoin arriba de los 20 mil dólares, vemos como sí, había unos momentos de consolidación, pero nuevamente vuelven a hacer mal los retiros. Y en este momento hay alrededor de 2 millones 350 mil Bitcoin disponibles para el comercio en los intercambios. Y si a eso le sumamos que actualmente el retail, los minoristas, los propietarios de 0.01 Bitcoin o menos, han vuelto a encabezar las compras de Bitcoin como vemos aquí actualmente, pues nos dice que el retail, los minoristas están llegando nuevamente. Y también es de destacar que si nosotros pasamos esto a una temporalidad de un día, pues vemos todo este ciclo alcista que hemos venido repitiendo y que es importante para el precio de Bitcoin. Pero que lo más interesante es ver cómo en los últimos 21 días el precio de Bitcoin ha llegado a crecer un 70% después de que teníamos esa corrección interesante a los 28 mil 800 dólares a mediados de enero. Fíjese dónde nos encontramos ahora mismo y la forma en que se necesita consolidar el precio para dar el siguiente movimiento alcista. En este momento es oportuno consolidar, aunque sabemos que si viene una compra grande de otra de las empresas relevantes del sector tecnológico o en general, vemos lo que está haciendo también la banca con sus compras, aunque lo nieguen, pues nos darán el siguiente impulso para ir arriba de los 50 mil dólares. Y teniendo en cuenta eso, es que yo sigo operando con la macro tendencia. Fíjese que mi última operación yo les mostraba, por ejemplo, en Bitcoin, la coloqué aquí en los 44 mil 741 dólares. Fue lo que pude colocar cuando el precio aquí retrocedió. Ahora, esta orden realmente la tenía más grande, pero ya ha venido tomándole algunas utilidades. Pero realmente recuerden, yo espero estos retrocesos para ubicarme al alza y por lo general lo hago en varios pares. Si yo le doy aquí atrás, ustedes pueden ver aquí en la parte de perfil que si me voy al historial de trading, aquí le doy en posiciones cerradas. Y observan que en el día de hoy he cerrado estas posiciones y estas posiciones simplemente son las que coloqué aquí en este retroceso. Ahora, fíjese, a Bitcoin pues ya le he sacado más de 100 dólares, pero hay otras monedas que me permiten obtener utilidades como Link, como Dock, como Tezos. Aquí fueron más de 400 dólares entre ellas, que a mí esto me lo pagan en Bitcoin. Y por eso vuelvo y repito, lo que yo recomiendo es que operen de una forma regulada entre su capital y el riesgo, pero ojalá lo hagan con la macrotendencia. Si tú eres un trader profesional, claro, eso está a tu decisión cuando operas en corto, cuando operas en largo. Si no sabes mucho de esto, haz lo que yo hago. En los retrocesos me ubico al alza y cuando el mercado se recupera, pues tomo estas utilidades. Y vuelvo y repito, no solo en Bitcoin, sino en los demás pares. Si tú vas empezando, inicia con pocos pares, tal vez dos, tres o tal vez con solo Bitcoin. Pero a medida que vas adquiriendo la técnica, la estrategia, la vas consolidando, pues tienes estas utilidades. Si yo me voy para atrás, esto pues lo puedo repetir en varias ocasiones. Estas eran las utilidades del día de ayer, 11 de febrero. Fíjese, inclusive en algunos pares se repite. Por ejemplo, aquí en DOT, por aquí TESOS otra vez, por aquí ADA. Algunas ocasiones será un poco más, otras será menos, pero hay que aprovechar los movimientos del mercado. Y repito, mire, fíjese que mis operaciones solo son al alza. Todas están con el índice del toro. Y les anticipo una actualización que se viene de Juanfiri para los próximos días. Y es que simplemente tú vas a poder adicionar fondos con tu tarjeta de crédito o débito. Ya sea utilizando TETER o Bitcoin o la moneda que tú prefieras. Es decir, puedes venir a comprar aquí varias criptomonedas, las que dispone Juanfiri, con tu tarjeta de crédito. Y cuando tengas ganancias, simplemente las puedes liquidar y serán cargadas a tu tarjeta de crédito o a tu tarjeta de débito. Creo que es una excelente actualización que nos trae Juanfiri próximamente. Apenas esté disponible, les estaré replicando los tutoriales. Y algo que me complementa la información anterior es si simplemente se están comprando más Bitcoin. O se están enviando más Bitcoin a los intercambios para vender. Recuerde que cuando aquí el total está en rojo y el número es relevante, como en esta ocasión. Fíjese que en las últimas 24 horas ya son más los Bitcoin comprados que los vendidos. Aquí nos están diciendo en pocas palabras que son 2,887 Bitcoin. En general, los que se están sacando de los intercambios se compraron y los retiran que los que se están vendiendo. Si nosotros vemos esto en los últimos 7 días, bueno, aquí sí ya vemos que son 522 Bitcoin que se vendieron más y es parte de esa consolidación. Claro, las personas tienen que tomar utilidades a medida que el precio evoluciona. Pero tú debes ver qué está pasando, sobre todo en el corto plazo, para ver la dirección del precio de Bitcoin. Cuando son más los Bitcoin retirados y en un número relevante, pues obviamente esto es alcista. Y si a eso le sumamos el flujo de las stablecoins, principalmente, hablo de dólares digitales, principalmente en línea azul, Tether y en línea verde, la stablecoin, USDC. Vemos cómo desde principios de 2020 esto no ha hecho más que incrementarse. Y es la tendencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el capital, el dinero está fluyendo hacia el ecosistema. Y parte de este dinero va a terminar en Bitcoin y obviamente en otras criptomonedas. Mientras que esto se mantenga en niveles altos como lo estamos observando, a pesar de que corrija pero que después vuelva a haber otro pico al alza, simplemente nos está diciendo que el dinero sigue fluyendo al ecosistema y vuelvo y repito, va a parar en Bitcoin y va a parar en otras criptomonedas. Y por último, me han preguntado mucho si es mejor comprar o vender Bitcoin a través de Passful, un intercambio P2P o por ejemplo utilizar intercambios donde es la casa de cambio la que nos vende esos Bitcoin. Una como por ejemplo Buda.com que opera en varios países, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Y aquí lo que hay que dejar claro es que cada uno de estos servicios va destinado para ciertas personas de acuerdo a sus necesidades. Si estás por ejemplo en Colombia y necesitas buscar el precio más económico, pues Passful te lo ofrece porque aquí son personas las que compiten por dar el mejor precio. Por eso vemos ventas donde el precio está bajo alrededor de un 5%. Ahora, lo que ocurre es que aquí son personas y a veces llega uno que otro estafador a tratar de robar a los incautos porque aquí simplemente debe seguir los pasos de compra, verificar qué tantos comercios tiene la persona, su reputación y entre más, pues mejor. Esto es como un mercado libre, pero simplemente de Bitcoin. Si sigues los pasos correctos no vas a tener problema. Ahora, en Buda te ahorras que caigas con un comerciante que te quiere estafar y simplemente es la firma quien te vende los Bitcoin o quien te los está comprando. Lo que ocurre es que por lo general aquí encuentras un precio más costoso, por lo menos en Colombia. En otros países funciona totalmente diferente. Por ende, este es como una plataforma para aquellas personas que se quieren despreocupar de una posible estafa y que simplemente quieren ir a la fija. Ahora, yo lo que los invito es a que utilicen los servicios y aprovechen de ellos. Yo les coloco un ejemplo claro. En este momento tú puedes ir, por ejemplo, a Passful y comprar Bitcoin en pesos colombianos a 158 millones por Bitcoin. ¿Y qué es lo que hace? Pues que compras aquí económico y puedes venir a lo que es Buda.com a vender. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar que quiero vender 0.01 Bitcoin y me van a decir que ellos me lo están comprando al valor de por Bitcoin cada uno a 162 millones de pesos. Es decir, que estoy obteniendo una diferencia de alrededor de 4 millones por Bitcoin. Ahora, esto se puede con cantidades pequeñas, no con cantidades grandes. Pero pues está claro el arbitraje, que es simplemente venir a comprar económico en un lado y venir a vender un poco más costoso en el otro. Esa es la forma en que pueden sacarle partido a estos servicios. Lo importante es que aprovechen todo este arbitraje que se puede hacer sin necesidad de acudir a empresas estafas que lo que hacen es hurtarte tus Bitcoin diciendo que hacen esto. Amigos, si la información les sirvió, por favor, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo.